Con las dos escuderos ¿Qué pasó? Al cumple no fue, por lo pronto Silvina me dijo, qué suerte que a vos te contestó porque yo no sé por qué está en hojada No era por las bikinis, dijo Fernanda No, no fue el detonante No fue el detonante ¿Qué dijo Calabro? Eso me dijo ella ese día ¿Te acuerdas? La última nota de las escuderos fue la que hicimos acá Bueno, después empezaron todos no solo de las bikinis, sino que tenían proyectos de teatro, de streaming, de radio De baile De zapaté No sé, de lo que quieran Tenían muchos proyectos Se pudrió En un momento se pudrió Fue muy notorio, en las redes preguntaban porque fue el cumple de Silvina, el fin de semana Es un fiestón, no sé qué Y la que no estaba era la hermana Y no solo que no estaba, que bueno, podés no ir porque tuvo un problemita de salud y se operó Hace poco Vanina, pero ponele que no querés ir una fiera Ni una mención Ni un feliz cumple Nada, nada, nada Silví Silví, feliz cumple Que por lo menos la remase Lo pones para que la gente no hable Sospeche No la remó No Es más grave Ay Dios mío Me dice Vanina Escudero Angelito, ¿cómo va? Le pregunto por el tema Hablamos cosas Le pregunto por el tema específico Me dice, ¿todo bien? La realidad es que por respeto a la familia No voy a hablar Opa O sea, está todo mal Sí, claro Yo creo que estos temas no se hablan en TV Apa Jamás hablé de mi familia y no quisiera empezar ahora Es lo que más presalvo Hay que grabar entonces Ahora yo quiero saber más que nunca Claro La odio Me dio la pata Porque por lo menos la diferencia de empresa Viqui Bueno Me da que no es profesional Aparte Vos sabés que no es de trabajo ¿Vos decís que no? ¿No hay guita en el medio? Cuando se fueron a vivir a Uruguay Y cuando se fueron a vivir a Uruguay A Silvina no le cayó nada bien No, pero eso es una Eso es un drama Para ella es un drama Porque no se puede enojar Porque la hermana tiene un proyecto No se enojo ¿Qué dice Silvina? ¿Qué dice Silvina? No sé qué le pasó Debes saber No quiero que tome las cosas a mal Me parece un loco Pero bueno Está enojada Y yo no sé qué le pasa Lo que me dice Silvina Se la pregunté 25 veces Me dice Es que yo no sé qué le pasa Entonces Evidentemente Por lo que deduzco De hablar con las dos Vanina se enojó Por algo muy puntual Le dejó de hablar Le dejó de hablar Por toda comunicación No sé si con la familia Entre ellas O qué Pero Silvina no entiende Por qué está enojada Vanina Y tampoco quiere jodarla Tampoco quiere decir nada Yo mil veces me dejé Habla con mi hermana Pero previo a eso La llamo y la puteo Pero cada uno es distinto Lo que yo entendí Es que Vanina no daba Todo lo que daba Silvina Para la empresa Bueno también Silvina es muy exigente Y bueno porque Silvina decía Es intenso Mi hermana empezó Que los chicos Que esto que los otros Es que Vanina Es que Vanina tiene dos criaturas También Pero qué tiene que ver También Silvina enloqueció Cuando Vanina se fue a Uruguay Porque no voy a ver a mi sobrino De hecho Haber las suricatas ¿Qué pasa? No De hecho alguien me recuerda acá Que cuando Vanina se fue a Uruguay Silvina hasta la dejó de sirenita Sí Sí Eso no tenía razón Silvina ¿Cómo no te vas a ir? Aguantenme porque tengo miedo Que Nazarena se coma Todos los alfajores Estás por comer los alfajores Les quiero convidar Esta exquisitez que es Trascens Antes que Nazarena se los coma Su dulce de leche de exportación Y su cobertura Con el mejor chocolate De Trascens Un dulce momento inolvidable Trascens alfajor premium Para tus mejores momentos Un alfajor nacional Con calidad de exportación Tenés que darte el gusto De probarlos Si no los probaste No sabés lo que es un buen alfajor Trascens Alfajor premium Para tus mejores momentos Les dije que Nazarena Se lo iba a morfar Yo no puedo uno Que estaba abriendo No, que después te dicen La gorda acá en el canal Pero no era que estabas Haciendo keto Y a la mañana Vos sos mejor Este era Darío No, este cambia No, pará, pará Te comiste todo Era Darío Orsi Yo no soy Y la gente que me dice Pero después Flor de la V Te dice la gorda talentosa La gorda nazarena Y la gorda talentosa Pero vos a mí también O me lo estás diciendo vos a mí En los pasillos te lo digo Igual para aposta Fuera de joda Por suerte no tengo un tema Con mi peso Me parece horrible Joder con gorda, gorda Lo que sea Es un chiste Igual No son chistes para hacer Se ofende Si nosotros le decimos Algún tipo de chiste Está bueno Pero te dijo Está discriminatorio Está discriminatorio Me parece horrible Que toda la mesa encima Se caga de risa Por suerte Tengo la buena suerte De no tener problemas Con mi cuerpo Si vas a ser una persona Muy insegura La verdad que Se tiene un comentario No suman Menos en esta pantalla América que está caliente Por suerte fue en ese programa Y no En ese programa Que la verdad no rebota nada No te pido disculpas No Es elogioso La gorda talentosa No es que sea la gorda de mierda No está bueno Inútil Nazarena está feliz Que estoy haciendo Descarga Nazarena solo le importa Comerse la gorda No le importa Ni Flor de la B Ni la gorda Pero aprovechá el momento Que le pega a Flor de la B Claro Es un día difícil Aflojen con las inyecciones En la carita Igual en ese programa Si están todos duros No Son como clones Son como clones de Nicole Kidman Todos Chicos Hay cosas que se disfrutan suavemente Como un buen beso Como el irresistible Cunnington Sabor suave Una gaseosa con todo El sabor La frescura Y la calidad de Cunnington En los sabores que más te gustan Cola Pomelo Tónica Naranja Y limón Cunnington Sabor suave Suavemente irresistible Día difícil Yo no puedo Suave Bésame Bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tu labio Suave Bésame otra vez Suave Bésame Bésame Cunnington sabor suave Suavemente irresistible Me distraes Nacional Yo estaba hablando de Cunnington Y vos estás refregándote las manos así Del alfajón No, pero vos no la viste Desde hace medio Vos, rapidísimo Medio kilo de chocolate Pero rapidísimo, nena Es bueno, ¿no? Estoy... Es buenísimo ¿Por qué no? Te voy a cuidar Gracias, cuídame No, decímalo por este segundo Porque estoy con la perimenopausia Y estoy con el ataque de ansiedad Ahora le echan la culpa a la menopausia Claro Y ya te comiste como sí Me comió como cuatro Cualquier excusa en contra Para estar ansiosa Siempre Siento vino Este equipo para comer Porque además está con poco sexo Porque el bocha viajó Exacto Se acogó en contra ¿Dónde se fue? Pero ya viene mañana Si querés meter Olo, alhaja, brillantes y relojes A precio internacional Joyería, Richardi Comprador de 18 kilates